Música Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad Mano Cuántica se hace presente en el mundo, para todos ustedes Muchos han escuchado sobre los extraterrestres, visitantes de medianoche Donde se hibridan seres de otros mundos con nuestra raza Entonces vamos con el extraño caso de Lisa, la hija de los extraterrestres Como híbrida En los casos donde los alienígenas logran fecundar a una mujer Y la hacen pasar por una variedad de rituales Los nacidos muestran impresionantes características especiales y únicas Como el de niños que tienen superpoderes Muchos de ellos pueden leer la mente de las personas a su alrededor O tienen inteligencia muy superior a la de personas ordinarias Tal es el caso de Lisa Lisa explicó que desde pequeña siempre sintió que era diferente a los demás Podrían escuchar y observar cosas que los demás no podían Por eso siempre estuvo en su mente que no era normal Y que algo ocurrió en su nacimiento Unos años más tarde, justamente cuando llegó a cumplir la mayoría de edad Su progenitora explicó la verdadera historia de su fecundación Ocurrida en una nave espacial Y de cómo, para su sorpresa Y la de muchos Nueve meses después Conoció a la niña que cambiaría su mundo Y el de la humanidad Científicos no encuentran respuesta Para el ADN extraterrestre de Lisa Para la sorpresa de la comunidad científica El ADN de Lisa es mitad humano Y la otra parte es irreconocible A pesar de la gran variedad de estudios que le han realizado a su ADN Aún no han podido dar con una respuesta clara Lisa señaló que hay una razón para que ella esté aquí Y que es muy diferente a la mayoría de las personas que viven en este planeta Pero también señala que hay muchas personas que tienen las mismas características que ella Para la sorpresa de muchos Este es uno de los millones O miles quizá De casos Conocidos o sin conocer Que permanecen en las sombras de la humanidad Y que muchos afirman De que han ocurrido varios sucesos de la misma similitud Pero que han sido ignorados O ocultados Para no alarmar a la población humana Y eso podría cobrar una gran carga a la humanidad Que en la actualidad Ve a Lisa Como la hija de los alienígenas Como un caso único Aunque ella asegura De que en la tierra Hay muchas personas Como ellas Que merodean Por todo el planeta O sea que han ocurrido Más sucesos Extraterrestres Como el de Lisa En la actualidad El tema de los extraterrestres Pues sigue siendo uno de los De mayores Enigmas Tiene No obstante A través de los años Se han conocido casos Como algunos casos De muchas mujeres Que afirman haber sido secuestradas Por seres de otros planetas Y han experimentado Todo tipo de acto sexual En sus experiencias Con los seres De otros planetas Se despide Juan Guillermo 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí Yo estoy en ti Y por lo tanto Nos necesitamos Productiva Mala Cuántica Se hace presente en el mundo Para todos ustedes Muchas gracias Muchas gracias